Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Ciudad de México. El Tren Interurbano México-Toluca es un proyecto del gobierno federal que conectará la zona metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. El tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros y contará con 7 estaciones, 2 terminales y 5 intermedias. El tiempo de recorrido de punta a punta, es decir, de Sinacantepec a Observatorio, será de 39 minutos, mientras que en autobús el recorrido puede superar las 2 horas. La demanda de este tren para el siguiente año prevé hasta 81.000 pasajeros diarios en promedio. En 2030 sería de 147.000 y en 2045 se esperan hasta 195.000 personas. Recientemente se ha dado conocer que los avances de los frentes Río Tacubaya y el viaducto especial de la terminal observatorio reportan nuevos avances. En coordinación con el gobierno de México, continuamos con la construcción del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca con 25 frentes de obra. Durante esta semana en el Frente Río Tacubaya, se trabaja en el armado del cabezal del apoyo, ubicado en Avenida de las Torres. Además, se realiza el armado de una columna y colado de una zapata. También se trabaja en la cimentación para 10 apoyos más. Debido a que este frente comunicará con el puente de doble voladizo, que librará la presa Tacubaya, las estructuras de soporte requieren de dimensiones específicas. La construcción de pilas de cimentación debe contar con una profundidad de 30 a 35 metros y para las zapatas, de 2.80 a 3.35 metros. Mientras que la altura de las columnas es de entre 6.25 a 23 metros y 3.5 metros para los cabezales. Simultáneamente en el viaducto especial de la terminal observatorio, se montaron cinco pórticos que servirán de soporte a la zona de maniobras para las llegadas y salidas de los trenes. Seguimos trabajando en la movilidad y accesibilidad en la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Ayuntamiento de Ecuandureo, pavimentación en la Comunidad Las Majadas. Mi nombre de Rosario Adriana Sánchez Hernández, vivo aquí en la Comunidad de Las Majadas y somos beneficiados aquí como vecinos del tramo que se revierte en las calles. La verdad estaba muy feo ya, había mucho lodo. Mi casa, su casa, pues pasaban los autos, los camiones que pasan con los trabajadores y pues el lodo eran todas las puertas. Hicimos la solicitud con el presidente y pues sí los apoyó y también con el drenaje porque el drenaje estaba roto y pues se tiraba y olía muy feo, la verdad, para este lado. Pues ya el cambio se ve. La realidad es que quedó muy bien. Municipalidad de Jaltenco. Rehabilitación de pavimentación asfáltica en guarniciones, banquetas y señalización de la calle Isidro González y calle Jiménez en el barrio de San Martín, San Andrés Jaltenco. Hola, muy bonita tarde queridos vecinos jaltenquenses. Hoy nos encontramos aquí con gran gusto de verdad supervisando esta obra en calle Isidro González. Como ustedes pueden ver los grandes avances y nos encontramos aquí con un vecino que es originario de Jaltenco y de aquí de este barrio de San Andrés. Sí, así es. Soy el profesor José Isabel Castillo Domínguez, originario del barrio de San Martín, precisamente de la calle Isidro González, la cual lleva el nombre de una escuela primaria. Así es. En la cual han regresado cantidad de personas, entre ellos yo. Pues me da mucho gusto estar aquí con usted. Para poder presenciar. Ah, sí, presenciar el avance de la pavimentación de esta bonita calle que me parece que es una de las más anchas del pueblo. Y de la entrada principal y compartirla que es una de las entradas principales y que primeramente a Dios en los próximos días los estaremos invitando ya a la inauguración como tal, porque ustedes pueden ver son los avances. Nos faltan pues concluir las banquetas, que las banquetas van a ser en concreto estampado. Va a quedar muy bonita esta entrada principal de nuestro querido barrio de San Martín. Vecinos jaltenquenses, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos por dar resultados positivos día a día por el bienestar de nuestra comunidad. Porque por el bien de Jaltenco y el bienestar de su gente, ¡transformación que une! Municipalidad de Acatlán de Juárez. Arranque de la obra en concreto hidráulico en la calle Avenida Miravalle. El presidente municipal, Quique Velasco, con parte de su equipo de trabajo y vecinos de la delegación de Miravalle, dan el banderazo para el arranque oficial de la obra en concreto hidráulico en la Avenida Miravalle, con un valor de más de 10 millones de pesos. Así lo informa el presidente municipal, Quique Velasco. El día de hoy nos encontramos aquí en la Avenida Miravalle, donde estamos dando el arranque de obra precisamente de esta arteria principal de esta delegación, con una inversión de más de 10 millones de pesos, donde vamos a cambiar la infraestructura hidráulica, la infraestructura sanitaria, machuelos, banquetas y arroyo vehicular de cemento hidráulico. Toda obra causa una molestia, vamos a tratar de causar las menos molestias posibles a todos los vecinos. Les pedimos una comprensión y paciencia por parte de ellos. Aproximadamente esta obra va a durar de 3 a 4 meses. Sabemos que puede haber algún inconveniente, por lo cual se puede alargar el tiempo de esta obra, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Hago una atenta y cordial invitación a los habitantes de aquí de la delegación de Miravalle, a que tomen vías alternas a la Avenida Miravalle, porque la vamos a tener en un proceso de construcción. Es una arteria que todos los que vivimos en Miravalle la tomamos para entrar o salir, o para movernos de una avenida a otra. Les pido, por favor, que tomemos vías alternas. Ayuntamiento de Champotón. Construcción de drenaje pluvial en Esvacab. Está muy bien, porque ahora ya no agarra agua, ya está limpio, y está perfectamente bien todo en la ventaja. Teníamos que caminar de pura origen, para llegar a Esquina, para poder agarrar la carretera. Estamos muy agradecidos por ustedes, por todas las obras y lo que están viendo por la familia y por la caña. De verdad, lo sentimos muy agradecidos, porque nunca esperamos. De verdad, que este momento estamos haciendo algo impresionante, realmente cambiará. Y ahorita, con este cambio, te vuelvo por el motor. Le damos gracias a Dios, que yo le llamo vivo en Fornación. A todo el día, porque realmente es en turno de ser en la falta, como se lo va a ir. Y es de ser en el 86. Y creo que es en la realidad, que yo le llamo a los dos, que le llamo a los dos. Y yo fui a los cinco años. De ser un periodo, sentimos en nuestro corazón, me sentimos muy orgullosos. Lo que pensamos, que yo iba a cambiar el poder y tener. Ciudad de México. Revitalización del Centro Histórico del Gobierno de la Ciudad de México. Como parte del proyecto de revitalización del Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México concluye la primera fase de remodelación de la Plaza Garibaldi. Con una inversión de 38 millones de pesos, se reconstruyeron más de 11.000 metros cuadrados de superficie, en donde se colocaron 25.000 piezas de loseta, hecha a base de material petro-reciclado de alta resistencia, que soportan compresiones de hasta 200 kilogramos por centímetro cuadrado. También se renovaron 200 metros cuadrados del Dren de Desagüe. Se cambiaron 51 luminarias, incluyendo postes de doble brazo y nuevas lámparas de tecnología LED, que iluminan toda la plaza. Además, se colocaron 16 nuevos maceteros, 35 piezas de mobiliario urbano, 4 velarias y se realizó la reconstrucción de 14 jardineras. De manera integral, se atendieron cuatro callejones que rodean la plaza, Montero, La Amargura, Rinconada y Cerrada de Garibaldi. A petición de los artistas y comerciantes, se rediseñará la zona de la Jardinera de Agaves para la construcción de un espacio escénico y un kiosco. El rejuvenecimiento a la plaza Garibaldi representa la presentación de nuestra tradición y folclor mexicano, además de ser un gran atractivo turístico en la Ciudad de México. La ciudad que lo tiene todo. Ayuntamiento de Champotón. Pavimentación de calles Svacab. Por gestiones hechas ante la Presidenta Municipal, la Breda de Corea, pues nos ha apoyado para la construcción de las calles que anteriormente estaban en esas minas funciones. Y creo, verdad, que Svacab también se va a agradecer de una manera. Agradecerlo todo, los beneficios que hemos recibido en su administración. Agradecemos y como servidor, como comisario, agradezco, verdad, a nombre de mi comunidad, a la Presidenta Claudeza de Corea Castilla. Yo desde que nací, ahora sí que es, bueno, nada más, un traje con chico, le trame, la pequeña suya, se llenaba de agua. Y fue en su tabla con todos los comisarios de años, han estado, siempre le hemos tenido el apoyo de una pequeña sabrecería, ¿no? Y bendito Dios, pues, hasta que nos llegó la hora de decir, ¿no? Pues ya tienen su traje y la verdad está para mimientado estar. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y también a los compañeros que han recibido acá en el estado criminal. Queremos agradecer ahora sí, grandemente, a la Presidenta Claudeza de Corea, por así tomarnos en cuenta y hacernos estas calles que gracias a ella, pues ya llegó y atrasó al general también. Y eso ha sido todo compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La Xcomo forma parte de una comunidad de países. La Xcomo forma parte de una comunidad de países.